Bueno, y este mes de abril todavía podemos hablar un poco de turismo. Arriba de 2.000 pasajeros, justamente pone fin a temporada de cruceros 2013-2014. Según balances preliminares, 73.748 pasajeros entre turistas y tripulantes arribaron a la ciudad de Puerto Montt en las 43 recaladas de la temporada, justamente de la que hablábamos, 2013-2014. Este jueves 10 de abril la empresa portuaria Puerto Montt dio por finalizada la temporada de cruceros con el arribo de 1.342 pasajeros y 606 tripulantes del buque holandés Sandam. La lujosa embarcación cumplió su décima recalada en el puerto estatal, posicionándose como la nave con más arribos a la capital regional. La lujosa embarcación cumplió su décima recalada en el puerto estatal,